Hace un tiempo, vivimos en Nueva York y Buenos Aires, así que vamos a tocar un poco lo que volvíais haciendo ya de algunas canciones de un próximo disco que sale hoy en las noches de noche, si es mañana. Bueno, lo que sí se llama muy bien. Ah, lo que acabo de hacer es una canción increíble de Kili Wander, que se llama Un Retorno. Un Retorno 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 Gracias.